Los siguientes, un grupo muy creativo, un reto también muy creativo, que se llama Reinventar España. ¿Quién nos lo cuenta? Un aplauso, claro que sí. Muy buenas, chicos. Qué guapo vas, Jason. Es una cosa impresionante. Pues vuestros cinco minutos comienzan ya. Vale, pues vamos a presentar en primer lugar un vídeo en el que explicamos básicamente nuestro proyecto y nuestro modo de trabajo. Viernes 17, 12 a.m. Da comienza el sagatón. A ver, ¿puedes subiarnos un poco el sonido? Sí, sí, sí. Nos esperan 27 horas de trabajo e ilusión para dar rienda suelta a nuestra creatividad y habilidad. La meta, crear una plataforma para fomentar el turismo en España, además de impulsar nuevos talentos artísticos reinventando los símbolos que comprenden la cultura española. Constando de página web tanto como de app móvil, se convocará un concurso en el que anualmente se elegirá unos finalistas en las redes sociales, los cuales pasarán a ser valorados por un jurado compuesto por componentes del Gremio del Diseño, del Turismo y del Comercio. Nuestro grupo está formado por una periodista, un programador y cuatro creativos, así que nos hemos tirado a la piscina siendo los primeros participantes del concurso. Dos días dan para mucho trabajo y mucha locura. Empezamos por la capital, combinando técnicas manuales y digitales. Siempre con una sonrisa, hasta altas horas de la noche. El cansancio no es problema, si se tiene aptitudes. Soñando alcanzar una meta, aunque caigamos en los vicios. Y en la comida. La locura se hace patente. En unos, más que en otros. Pero el esfuerzo merece la pena. Y mientras unos han echado raíces, otros... Vale, pues básicamente nuestro proyecto ha sido ese. Viernes 17, 12 AM. Da comienzo el jacar. Vale, nuestras motivaciones han sido la necesidad de renovar los iconos y símbolos turísticos españoles y así potenciar la marca del turismo España, articulado en el mercado y la marca de arte, incentivando el comercio de proximidad y dar visibilidad al trabajo de artistas contemporáneos. ¿En qué consiste nuestra web? Pues, bueno, lo que hemos explicado en el vídeo. Captar la atención de los pintores y grafiteros. Animarles a que participen. Vale, en la renovación de los símbolos. Y potenciar la marca del turismo en España. Esto está orientado como un concurso. Entonces, nosotros hemos sido los primeros en crear los iconos. Bueno, si quieres ir enseñando en la página. Vale, entonces la idea era hackear los símbolos turísticos antiguos porque hemos pensado que teníamos que darle un aire de actualidad. Y entonces, esto es lo que habíamos pensado. Es un concurso anual que iría subdividido en tres categorías. Y entonces tú puedes ir subiendo tus imágenes hackeadas de cómo tú ves cada comunidad autónoma. Y así entreías en el concurso, como hemos explicado en el vídeo. Y como premio sería que podrías tener opción a crear tu propio merchandising con tus logos de cada comunidad. Y ya está. Vale, y ya está. Lo breve es y bueno.